Se determinen de orden administrativo y de orden penal deben de aplicarse en este caso. Me parece que la Fiscalía está actuando en ese sentido y será la Fiscalía la que nos vaya dando a conocer los avances, pero el principio es que no puede haber ni la actitud ni tolerancia por parte del Estado en conductas comunes.